UCSG Radio y Televisión Distinguidos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Su amigo el doctor Ricardo Vallejo Andrade, desde esta tribuna científica, su programa Horizontes Médicos, transmitido por la radio AM 1190 de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por el canal de televisión en UHF Canal 42 y algunos otros canales, aquellos que tengan cable, que tengan Claro TV, etc. El programa de hoy se va a centrar sobre un tema que no es común, no es común porque en el día de hoy estamos abocados a que cuando tenemos una eventualidad médica, llámese emergencia, urgencia, llámese una consulta médica, inmediatamente pues hacemos contacto con los teléfonos de los diversos especialistas y acudimos a las consultas previo a una cita que nos entrega. Y muchas veces ustedes verán que en nuestros hospitales, inclusive de salud pública y del seguro social, todo se hace ahora por citas a través del internet. Es raro ver entonces el deambular diario de aquellos profesionales de la salud que acuden a tu domicilio, que acuden a tu casa, que acuden a tu sitio de trabajo cuando tienes una eventualidad médica. Hace muchísimos años, y hablemos aproximadamente de unos 50 o más años, muchos más en algunos casos, veíamos a un doctor Modesto Carbono Boa, veíamos a un doctor Teodoro Maldonado, veíamos a profesor y gran maestro, el doctor Teófilo Lama Pico, presidente del Emporio de Clínicas Kennedy, al doctor José Orellana Bermeo, distinguido pediatra de la localidad, muchos de ellos, algunos de ellos no están, y muchos, aunque todavía viven y ejercen, pues ya no hacen lo que hacían antes. Comenzaron con visitas a domicilio. Usted tenía un pequeño problema o gran problema, y su médico acudía a verlo a usted al domicilio. Las horas eran independientes, de día, de noche, en la tarde, en el momento que se ocupaban de sus consultas, lógicamente, previamente, habían evaluado la situación. Eso es muy difícil ahora, ver recorrer nuestra ciudad por distinguidos médicos que acuden a atenderlo donde usted está. No esperan que usted vaya hacia las oficinas en la mayoría de los casos. El invitado del día de hoy es un distinguido colega, el doctor Jorge Luis Portés Lozano, médico familiar, médico general especialista en medicina de familia. El doctor, por una situación de última hora, hace aproximadamente unos 30 minutos, se excusó de estar en forma física, por cuanto tuvo un percance personal, pero ha sido muy delicado en atender nuestras llamadas y vamos a contactar con él posteriormente por vía Zoom para presentarlo a la comunidad, para presentar a este tipo de personas que se preocupan por su salud en el sitio que usted tenga la necesidad. El doctor Jorge Luis Portés Lozano, graduado en el año de 1987 en nuestra Universidad de Guayaquil, se especializó en medicina general, es un médico de familia o el médico familiar. Como en los Estados Unidos hay un médico de familia, de cabecera, así también el doctor ha hecho más de 100 cursos de diversas especialidades, entre las que ha realizado medicina ortomolecular, medicina biológica, ha trabajado con sueroterapia, sobre todo a base de aminoácidos, y el doctor tiene un equipo completo de medicina integral que está, digamos, conformado por enfermeras especializadas, terapistas físicos, terapistas de rehabilitación, más de 40 asistentes personales del doctor Portés que acuden ante la necesidad que usted tenga, terapias respiratorias, cuidados de personas mayores, cuidados intensivos, cuidados de diversas índoles en el aspecto médico, asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, asistencia neurológica o neuroquirúrgica. Pueden ir a su casa y retirarle desde unos pequeños puntos hasta hacer intervenciones menores si lo acredita o lo amerita el caso. Esto es raro verlo ahora. La mayoría de los seguros prepagados de salud, en general, tienen su servicio de asistencia médica a domicilios. Usted tiene una eventualidad, porque mire que no le hablamos de emergencias o de urgencias, porque esos términos ya los vamos a definir. Y va un médico, normalmente joven, un posgradista o un especialista también, que acude, lo atiende, le pone cierta medicina si fuera el caso y recomienda lo más adecuado. Si es de trasladarlo a una institución médica, lo lleva, lo deja y se acabó. Ahí se terminó el trabajo. Pero estamos hablando de profesionales como el doctor Portés, que lo asiste, lo atiende, lo acompaña, lo ingresa y lo sigue atendiendo posteriormente en su domicilio. El doctor Portés ha hecho cursos de todo lo que hemos hablado en Italia, en Milano, en los Estados Unidos, en Colombia y, lógicamente, aquí en Ecuador, en las entidades correspondientes a estas especialidades. Y él viene haciendo esto desde cuando estudiante, era asistente de su señor padre, el recordado doctor César Portés Negrón. Así que eso viene por vena, por corriente sanguínea, eso es familiar. Ya estaremos contactando vía Zoom con el doctor Portés y previamente quisiera yo definir algunas cosas, ¿no? La atención a nivel domiciliaria o atención del médico familiar se centra básicamente en tres niveles y eso está también definido por la Organización Mundial de la Salud. Clásicamente se distinguen tres niveles de atención. El primer nivel es el nivel más cercano a la población, más cercano a la comunidad. Es decir, el primer nivel es el nivel de primer contacto. En el segundo nivel se encuentran hospitales, centros de referencia y otras entidades a los que puede acudir este paciente una vez evaluado en su primer nivel de atención. Y el tercer nivel está formado por hospitales de mucha más tecnología, terapias intensivas e institutos especializados a los que se pueden derivar a estos pacientes. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud este nivel de atención o este primer nivel de atención? Se refiere a centros de salud, policlínicos, consultorios y el médico personal que acude a darte la consulta a tu domicilio. Son médicos familiares, llamados también médicos comunitarios comunitarios de diversas especialidades. Me acuerdo hace 50 o 60 años el pediatra, doctor José Orellana Bermeo, y reciban un gran saludo, cirujanos de la categoría de un doctor Teófilo Lama Pico, médicos de otras especialidades. De repente iba el ginecólogo y evaluaba a la paciente que estaba en trabajo de parto o que ya comenzaba su trabajo de parto para posteriormente acudir con la paciente a los diversos centros de salud o centros hospitalarios para su atención. Entonces, eso es el primer nivel de atención, definiendo como atención médica a un conjunto de recursos que intervienen en una forma sistemática para prevenir y para curar diversas enfermedades que afectan a la población, que afectan al individuo, así como la rehabilitación y seguimiento de sus procesos. Eso es lo que define a un médico de atención primaria, a un médico de primer nivel, a un médico familiar, al médico general que va a tu domicilio. Alrededor de más de 3.600 a 4.000 millones de personas en el mundo, un poco menos que el total de la población mundial, sigue sin disfrutar, así como lo escuchan distinguidos oyentes de la radio de la Universidad Católica y de nuestro canal 42 de Televisión en UHF, siguen sin disfrutar de una cobertura plena de los servicios de salud esenciales. En los países que tienen muy bajos ingresos o bajos presupuestos de salud, se podrían salvar más de 60 millones de vidas y aumentar el promedio de vida de la población hacia el año 2030 en más de tres años por persona, si es que tuviéramos una cobertura más completa. Para lograr metas en estas atenciones primarias de salud, indudablemente se requieren inversiones multimillonarias que llegarían a promedios hasta de 400 mil millones de dólares al año, pero eso serviría para poder proveer a la población de una atención primaria y excelencia y en excelencia de salud. En el año 2019, previo a la pandemia del COVID, se reunieron muchos países en una conferencia de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se comprometieron a reforzar la atención primaria de salud. Con esto y más, regresamos en el próximo segmento luego de unos mensajes. ¿Qué es la información de la Universidad Católica? ¿Qué es la información de la Universidad Católica? Como hemos distinguido sus amigos y audiencia de nuestro radio de la Universidad Católica y el canal de televisión, este segmento en donde estamos haciendo alusión al médico de familia, al médico familiar, al médico de atención primaria. Y habíamos definido que aunque los términos de urgencia y emergencia son muy similares, no resultan iguales. ¿Qué es una urgencia médica? La urgencia médica es un problema que hay que resolverlo inmediatamente. En muchas salas de atención de cosas eventuales, accidentes, accidentes, dolores en el pecho, cólicos. Usted entra a las diversas clínicas y hospitales y usted observará letreros que dicen servicio de emergencia. En muchos hospitales de los Estados Unidos usted encontrará letreros que dicen servicios de urgencia. Entonces, ¿cuál es esa pequeña diferencia? Decíamos que urgencia es un problema que debe resolverse inmediatamente. Implica una acción rápida de resolución sin demorarnos en muchas cosas ante la dificultad presentada. En otras palabras, la urgencia médica se refiere a una situación en donde se requiere la asistencia del médico en un laxo bastante reducido de tiempo para poder establecer un diagnóstico y tomar las disposiciones. Ahora, entre urgencia y emergencia lo que radica básicamente su diferencia es en el tiempo de actuar, en el tiempo de definir las cosas, en el tiempo de atención. Una urgencia, pérdida de conocimiento, abundantes pérdidas de sangre, dificultades respiratorias agudas o prolongadas, dolor intenso en el pecho, asfixia por inmersión, personas que se estaban ahogando o están semiahogadas o ahogadas, hay que intervenir inmediatamente, caída desde grandes alturas, accidentes de tránsito, electrocución, o sea, electrocutarse, convulsiones, entre muchos otros que dan a este proceso la característica de urgencia, usted tiene que actuar inmediatamente, hacer cosas inmediatas para tomar disposición y cargo sobre lo que se viene, que es una emergencia. La Organización Mundial de la Salud considera una emergencia médica a todas aquellas situaciones en las que sí se requieren acciones rápidas y decisiones médicas inmediatas o mediatas, mediatas o inmediatas y dada la complejidad de la situación una vez que el médico evalúa, podemos entrar, seguir en una emergencia solucionable que nos da tiempo de pedir muchas cosas, exámenes, pruebas, etcétera, o si entra en una urgencia donde usted tiene que correr y hacer las cosas, por ejemplo, un coma diabético, eso es una urgencia, eso no puede esperar, o asimismo una crisis de hipoglicemia severa considerando que pasado 4, 5, 6 minutos que usted tiene un azúcar tan baja puede llegar incluso a afectarse la parte cerebral y eso nos obliga a hacer una evaluación rápida e inmediata del proceso. ¿Qué es lo que se busca con esto, con las atenciones que definen si es emergencia o urgencia? Tratar de no llegar a un extremo en donde corra riesgo la vida del paciente, donde no tomemos a tiempo la disposición de un traslado hacia una entidad más especializada o hacia exámenes más especializados o a un centro médico para seguir los siguientes pasos y poder tener un equilibrio en nuestra salud física y mental. Crisis nerviosas, cólicos renales o biliares, un proceso de una fiebre elevada, cefaleas, mialgias severas, dolores de cabeza, dolores de oído, ¿quién no se ha levantado de madrugada con un dolor de oído intenso, dolores de garganta, mareos, procesos bronquiales, tos, gripes severas? Pueden ser cuadros que ameriten una atención médica emergente en algunos casos, pero hay que hacer la evaluación para no caer en lo que es la urgencia médica. Estimamos que con estas indicaciones podemos regular o podemos definir un poco más claro lo que es una emergencia o lo que es una urgencia. Pero bien, ¿a qué vamos con el asunto del médico a domicilio? ¿Cuál es el papel básico que cumple aquel profesional abnegado, sacrificado? Porque no hay horas, no hay tiempo, no hay horarios de comida, no hay horarios de sueño. Tiene que estar siempre listo y dispuesto a actuar donde lo llaman, a la hora que lo llamen, desde cualquier parte de la ciudad e inclusive fuera de ella. ¿Cuáles son características que definen una atención a domicilio? Que no todos los médicos lo hacemos y eso tenemos que reconocerlo. Antes se hacía, antes era muy común ver salir a grandes maestros de la medicina ecuatoriana, salir de sus casas luego de atender a un paciente. Ahora es bastante difícil, a pesar de que hay entidades, seguros médicos y centros, sé que aquí en Guayaquil también hay un centro especializado en esto que le pueden brindar esa atención. A ver, ¿cuáles son esas características que definen la atención a domicilio? Se realiza bajo una concepción de una atención de tipo biopsicosocial. Se realiza en el domicilio directamente con la persona afectada. Los recursos necesarios para la atención a estos problemas son fácilmente movilizables hacia el domicilio. Tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Ya hablaremos de cuáles son esos recursos. La atención domiciliaria es un recurso en el que se provee una asistencia sanitaria calificada y continua para la resolución en el sitio donde está el paciente. si es una emergencia es probable que el mismo paciente te llame pero si es una emergencia es su entorno el que acude al médico o el que acude a los centros de atención para la revisión de este paciente. Entonces decíamos que es una atención asistencia sanitaria continuada para tratar de resolver en el mismo domicilio los problemas de salud a las que personas que por su condición de salud por su incapacidad física en ese momento no pueden desplazarse hacia un centro sanitario personas en sillas de ruedas personas en cama personas que reciben terapias especiales personas mayores con enfermedades degenerativas mentales o sea hay muchos casos en donde la asistencia a domicilio se hace elemental y luego de evaluar esa complejidad del problema que puede presentar el paciente ahí pues se toma la decisión de hospitalización o de ir a una institucionalización o sea llevarlo ya a una institución para el ingreso del mismo hace poco en nuestra ciudad y queremos estar prevenidos con nuestro invitado del día de hoy el doctor Jorge Luis Portés Lozano que vamos a tratar de contactarlo a través de Zoom para que él nos dé una visión un poco más clara de lo que estamos conversando lastimosamente su presencia se vio impedida físicamente por lo que habíamos comentado al comienzo hace poco el doctor Jorge Luis Portés Lozano fue uno de los médicos galardonados por muchas instituciones de nuestro país por ejemplo la cervecería nacional le hizo un homenaje a todos estos médicos que de una forma abnegada sacrificada y con grandes riesgos acudían a los domicilios de los pacientes infectados por COVID por ejemplo cuando nadie quería atender esos pacientes cuando las mismas instituciones de salud no se daban abasto para atender a tanta cantidad de pacientes afectados había médicos como un doctor Jorge Luis Portés médicos como un doctor John Cuenca quien tuvimos el gran agrado de presentar hace pocos días en nuestro programa a mi gran amigo el doctor José Vergara algunos que recuerdo en este momento que fueron esos médicos que acudían que iban que atendían incluso a riesgo de ellos también enfermarse y más de uno se enfermó pero gracias a Dios salieron y están todos con nosotros la cervecería nacional hizo un homenaje muy especial a estos médicos y a otros más hay doctoras también en que los equipos de fútbol de nuestro país de la liga pro llevaban como auspiciante a cervecería nacional pero en vez de llevar el auspicio del nombre de cervecería nacional ellos ponían en las camisetas de los jugadores los nombres de los médicos a quienes querían reconocer su sacrificio y su abnegación en estas épocas y entre esos estaba el doctor Jorge Luis Portés Lozano esperamos poder hacer el enlace a través de Zoom si el doctor Portés nos está escuchando y si no lo hacemos en el segmento que hacemos un pequeño corte para que se enlace a través del Zoom y poder conversar con él y con nuestro público y antes de hacerlo yo quisiera mencionar cuántas veces vimos a médicos a ilustres médicos a ilustres científicos de nuestro medio ir caminando por las calles con un pequeño maletín de una forma medio redondeada donde en su interior tenían una serie de implementos que servían para la atención al paciente en domicilio ese pequeño maletín médico se denominaba o se denomina cabas eran de cuero generalmente era un material resistente porque soportaba lluvia sol y una serie de situaciones el origen de esta palabra cabas o cabas viene de capa de capacho originalmente en Francia servían para depositar en estos recipientes provisiones y esto identifica la imagen popular y literaria del médico que hace consulta a domicilio que hace de médico de cabecera así que estos pequeños maletines algunos los tuvimos muchos aún los tienen guardados y en él llevaban muchas cosas por si acaso porque las necesito y porque son las que tengo que llevar el contenido de este maletín era muy amplio tenían que llevar cosas que sirvan para diagnóstico e inclusive para tratamientos emergentes o posteriores al diagnóstico entonces este maletín podía tener entre otras cosas algo administrativo por supuesto los recetarios médicos incluidos las recetas especiales para estupefacientes y otras sustancias que solo médicos autorizados pueden hacerlas formularios para petición de exámenes de laboratorio de exámenes de gabinete y llevar también a veces un libro de consulta de medicamentos el famoso Bademecum sellos y ciertas pues cosas que sirven en la parte administrativa adicionalmente una serie de materiales que ya las hablaremos y ver si en este momento nos podemos contactar con el doctor Portez para el que nos dé una explicación mucho más detallada vamos a ir a un mensaje y regresamos en nuestro siguiente segmento un mensaje que nos dé Amigos, queridos, muy buenas tardes. Nuevamente estamos en nuestro tercer segmento de su programa Horizontes Médicos, recordándoles el 099-821-2117, presto para sus consultas e inquietudes. Aprovechando que ya tenemos en línea a través de Zoom al nuestro querido amigo, el doctor Jorge Luis Portez Lozano. Vamos a ver si hacemos con él ya señal. Distinguido maestro y amigo, doctor Jorge Luis Portez. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado y comunicarnos con este público que he recibido muchos mensajes muy interesados en un tema que no es común, que el médico asista a atenderte en forma personal con todos los equipos necesarios. Ya hice un pequeño introducción de qué es lo que tú haces, desde cuándo estás trabajando en esto y que fuiste el primer asistente de tu señor padre, el doctor César Portez Negrón. Y bueno, ahora lo estás haciendo con un grupo. Me decías, saluda a nuestro público y por favor, ¿cuántas personas conforman tu grupo y qué es lo que tú haces? Muchas gracias, profesor. Realmente usted es el maestro. Me siento muy complacido por sus palabras, por su presentación. Realmente lo llevamos en la sangre. Mi padre hizo lo mismo y atendía en el Ministerio de Salud. Hacía atención 24-7. Realmente es nuestra inspiración. Fuimos seis hermanos, de los cuales tres nos dedicamos a la medicina, César, Francisco y yo. Y ahora, como anécdota, Ricardito, mis dos hijos, Emilio y Diego, también siguen mis pasos. Están actualmente estudiando en su universidad en noveno siglo. Qué interesante. Yo decía que eso viene por sangre. Eso es herencia familiar. Es un legado familiar. El servicio a la comunidad debe llevarse en la sangre. ¿Cuántas personas conforman tu equipo, Jorge? Prácticamente es todo creado por mí porque nosotros, que somos un grupo graduados en la Universidad Estatal en 1987, se me ocurrió transmitirle lo que yo hacía a grandes profesionales. Yo soy médico general, Ricardito, pero tuve la visión hace 20 años de incursionar en lo que es medicina biológica, medicina ortomolecular. No tengo ninguna especialidad, pero sí muchos cursos. He tenido la oportunidad de estar con verdaderos científicos catalogados como los 50 o 100 mejores científicos del mundo dentro de la medicina biológica. Jorge, es interesante saber que hay personas como tú que acuden donde está el problema, donde está el llamado a la atención primaria de salud, porque lo que haces es una atención primaria. Y vas con un grupo de especialistas alrededor que pueden cumplir una serie de trabajos, lógicamente una vez que tú has evaluado y ordenado las cosas. Te quería preguntar, ustedes fueron galardonados por muchas instituciones, no solo tú, algunos colegas más que ya les di algunos nombres, y les han hecho homenajes porque se consideran verdaderos héroes de la famosa pandemia del COVID que atravesó nuestra ciudad y nuestro país y el mundo entero. En esa época de COVID, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué riesgos tomaron? ¿Cómo acudían a las casas de estas personas? ¿El público está interesado en saberlo? Fue una época maravillosa, Ricardo, la verdad que volvería a ser. Me emociona mucho hablar de esto, porque al principio recuerda que estuvimos prácticamente encerrados. Así es. Y no hay que mentir, pero yo creé, prácticamente fui uno de los primeros en crear la telemedicina, obviamente para Ricardito, porque imagínate intervenían en revisión de exámenes, de tomografías, de eco. Gracias a Dios mi equipo tuvo la valentía de ir a las casas. Te acompañaban a los domicilios con todos los riesgos. Sí, con todo, Ricardito, con todas las medidas de seguridad, prácticamente a nivel familiar tuve mucha resistencia, porque me decían, no había vacuna, Ricardo, recuerdo. Claro. La gente muerta en las calles, y yo dije, bueno, apenas pueda, al mes y medio, ya hice un convenio aquí familiar y dije, con todas las medidas, me bañen en el patio, pero yo no puedo. Nos vamos para adelante. Y cuando llegabas a estos sitios y veías esa necesidad de la gente, ¿cómo actuabas? O sea, en el sentido de, ¿qué cosas tenías que hacer? ¿Qué máquinas tenías que llevar? Asistencias respiratorias, tubos endotraqueales, tantas cosas que eran necesarias. Primero, sí, primero contraté a un amigo que estaba sin trabajo, un amigo que tenía una furgoneta potente, y con él recorrí todo Guayaquil, Ricardito, desde Mocolí hasta la ladrillera, que ahora no podría ir porque me matarían. No, no creo. Aquí se respeta mucho, en muchas partes. A veces son circunstancias ajenas, pero los guayaquileños somos buenas personas. Sí, yo no vi ningún riesgo, recorrí todo Guayaquil, Ricardito, la verdad que todos los sectores me los conozco. Ahora tengo un GPS en mi cerebro. Creo, Ricardito, que no me quiero echar flores, pero en mi pico vi 20 pacientes COVID diarios. ¿Ya? Ya. Diarios. A casi 24-7, mi amigo, me manejaba una furgoneta de él. Iban a todos lados que recibían la llamada. Porque incluso había esa situación del mismo paciente o del familiar que no quería sacarlos de las casas. Porque temían que se vayan a contaminar más y a morirse afuera, porque esa era la idea. Llegaba a un hospital, ya no te lo dejaban ver y ahí se quedaba y ya cuando te llamaban probablemente te entregaban el cadáver, si es que te lo he entregado. Porque era tanta la cantidad que realmente no sé, no sé qué cosas pasaron, pero fue terrible realmente. Fue impresionante, me armé de un equipo maravilloso. Mi intensivista fue César Mariscal. Sí, lo conozco a César, por supuesto. Betuga, Lucho González. La verdad que gente maravillosa que cuando ya no podíamos hacer algo más, pedía la ayuda de ellos. Porque siempre me he caracterizado, Ricardito, en que yo estoy limitado. Y el asunto es que cuando se tiene la mentalidad de trabajo en equipo, esté uno limitado o no, el trabajo en equipo es ese. Llamar al que tiene la mayor experiencia o llenarse de gente que te va a resolver un problema, porque ya donde estás, donde tú has ido, donde tú estás disponiendo de cosas, ya no tienes más modos de ayudar. Por ejemplo, un paciente que necesite terapia intensiva, ¿cómo se iba a hacer en una casa? Era difícil. Entonces ahí es donde estos colegas actuaban, por supuesto. Ahora, ¿qué equipos llevan ustedes normalmente? Olvidemos un poco lo del COVID. Eso fue una tremenda experiencia y por la que inclusive ustedes recibieron reconocimiento general de todo un país que les agradece eso que hicieron. Pero lejos del COVID, tu llamado a domicilio implica que tú vayas, evalúes, necesitas un eco, lo llevas, necesitas un electrocardiograma, el paciente, se lo hacen. O sea, ¿qué conforma tu equipo en cuanto a aparatos de diagnóstico? Básicamente, nosotros trabajamos con una experta en imágenes, trabajamos con cardiólogos que tienen equipo a domicilio. De hecho, yo también tengo uno básico, una computadora que me da un diagnóstico inicial. De hecho, como anécdota, Ricardo, si tú me permites, un paciente que pretendía hacerse una consulta a domicilio de 96 años, me dice, el familiar está desmayado, mi paciente, ¿qué me puede recetar? Le digo, imposible. Cuando voy con mi equipo portátil, me doy cuenta que el señor tenía una frecuencia cardíaca de 30. ¿Qué pasaba al dormir? Tremenda bradicardia. Ese paciente logramos en 24 horas, con ayuda del Ministerio de Salud en el Hospital Guayaquil, ponerle marca paso. ¿Le salvamos la vida? Sí, o sea, es que esa es la función. Yo decía hace un rato que hay que definir lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. La urgencia, como es el caso, no te permitía ir y hacer una consulta normal. Había que actuar. Jorge, regresamos en unos instantes luego de estos mensajes. Ya nos ponemos nuevamente en contacto. Me entiendo. Me agradezco mucho. Gracias por ver el video. Retomamos nuestro programa y nuevamente combinamos a nuestro distinguido amigo, el doctor Jorge Luis Portés Lozano, a enlazarse para continuar esta conversación. Jorge, yo decía al inicio, antes de contactar contigo, que el típico médico de domicilio es el que va con su maletincito, ese tipo medio redondeado, de cuero, que lo usaban profesores antiguos, y va lleno de cosas que pueden darte esa facilidad. Ahora, desde hacer hasta, te lo pregunto, una sutura menor en un domicilio, puedes hacer emergencias de ese tipo, porque ya cosas mayores indudablemente tienes que derivarlo. Pero, ¿cuál es en realidad el, danos algunos tips o datos de qué es lo que ustedes hacen con su servicio de asistencia médica a domicilio? Tú me hablabas de sueroterapias. ¿Qué tipo de terapias hacen? De todo lo que es inyectología, que también lo pueden hacer bajo tu apreciación, o de repente siguiendo la indicación de un médico que ya vio al paciente, y ustedes hacen el control en domicilio, porque muchas veces el familiar no quiere llevarlo a una institución. Por lo tanto, también, el médico a domicilio resulta más económico. O sea, tenemos que considerar muchas cosas. Resulta más económico, la asistencia a domicilio es menos costosa, tienes un acercamiento directo, y con un personal que tú lo guías y que va a hacer las cosas correctas. ¿Qué es lo que ustedes más hacen en los servicios a domicilio? Sí, correcto, Ricardito. Mi brazo derecho es un terapista respiratorio, un chico maravilloso. Tengo seis enfermeras, tenemos oxígeno prácticamente, mi carro es una ambulancia, tengo portasueros, tengo sueros, tengo medicina. Y cuando sale de paseo, Jorgito, va con la ambulancia completa. Sí, es una ambulancia. De hecho, mi carro es blanco mismo. Tengo todo. Me causa muchos recuerdos la maleta que usted describió, la tenía mi padre. Esa la tenía tu papá, por supuesto, el famoso cabaz que le llamaban. Era de cuero. Era de cuero. Y una anécdota, Ricardito, que te puede causar hasta gracias. Él se presentó para una visa en Estados Unidos a un viaje. Y revisaban como siempre todo. Y tenía una liga porque ya se había dañado el sistema de seguridad. Y se le abrió. Mi padre fue apuntado en el consulado. Pensaba que era una bomba. Oye, y es que eran esos maletines, se abrían así nomás. Algunos los tuvimos. Yo en mi época también los tuve, pero lo tenía, creo que era de adorno. Porque realmente esa convicción de ir a buscar al paciente no lo hace todo el mundo. Ahora, ¿qué haces cuando llegas ahí? ¿Qué terapias? Bueno, primero, sí. Primero, Ricardito, yo creo que es básico para todos los chicos, la gente joven. Todo depende de una buena historia clínica, Ricardito. Por supuesto, por supuesto. Un buen examen físico te da el diagnóstico. Y luego ese paciente se va enganchando. Mira lo que pasó ayer mismo en la noche, 11 de la noche, salí de mi casa. Un paciente con cólico. Primero no te describen. Una vez que tú estás allá, le digo, bueno, porque me dice, doctor, tengo un dolor terrible en la parte izquierda. Yo dije, bueno, se infartó. Corrí, lo examiné y era un cálculo, un dolor irradiado hacia adelante con puño, percusión positiva. Un cálculo renal. Un cálculo. ¿Usted ha terminado antes? Sí. ¿Qué estuvo haciendo estos días? Estuve bebiendo tres días seguidos. Ok, es un cálculo. Hoy día le hicimos el ecosonograma a domicilio por la hora y era feriado ayer. Lo hacemos inmediatamente. Y le salió cálculo en los riñones derecho y en el izquierdo. Y comprobando el diagnóstico inicial, Ricardito, imagínate. Claro. Ahora, la terapia que ustedes instalan en ese momento está sujeta a lo que vas evaluando. Entiendo que le quitaste el dolor, lo aliviaste y para posterior hacer los exámenes complementarios. Entonces, a eso es que yo me refería. Por ejemplo, en lo que es sueroterapias. ¿Qué tipo de sueroterapias ustedes hacen en los domicilios? Inicialmente, Ricardito, lo básico tenemos, manejamos cloruro de sodio con analgésicos, con protectores gástricos, como Mepersol, Certal, Ciputical. Tratamos de dar los primeros auxilios y luego se queda con una vía y al día siguiente ya comenzamos a tomar los exámenes. Perfecto. Ustedes mismos van, toman las muestras. Sí, yo mismo. ¿Dejas algún personal, a veces en algún caso especial, que asista directamente al paciente? Sí, tenemos dos laboratoristas que son las dueñas del laboratorio que también ellas acuden y yo tengo tubos para... Para tomar las muestras y después reenviarlas. Pero personal tuyo, por ejemplo, asistentes de enfermería, terapistas, se pueden a veces quedar con el paciente y hacerle las rehabilitaciones. Es un servicio adicional que damos, Ricardito, enfermeras 24-7, así no sean mis pacientes, me llaman por enfermeras, terapistas físicos y respiratorios. Asistencia de adultos mayores, que es bastante común, ¿no? Es bastante común. Personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o algún otro tipo de situaciones, operados de cadera, que no pueden movilizarse, tienen asistencia personal en casa. Sí, inclusive, Ricardito, nos hemos asociado con gente que tiene ambulancia, doctora ambulancia. Cuando no consigo ambulancia, Ricardito, una anécdota muy bonita. Tengo un amigo comandante de bomberos de una zona de Guayaquil que me ayudó muchísimo en la pandemia y de hecho me proporciona su ambulancia, ¿no? Es interesante porque todo esto debe estar concatenado, ¿no? Esto funciona cuando todas las instituciones colaboran. Esto no es solo de un lado. Tú puedes tenerle el deseo, todo el ánimo de ayudar, pero si te faltan recursos, hay que complementarlos con el resto. Mira, el trabajo que hacen ustedes es loable. Jorge, te lo digo no porque seas mi amigo. Pero la asistencia a domicilio a ustedes les permite mejorar la calidad de vida de esos pacientes, hacerles recuperar su independencia, porque para que no estén limitados a que sean atendidos todo el tiempo, hacer autosuficientes lo más rápido posible una vez que ustedes establecen las pautas, a mantener una condición normal de todo su funcionamiento del organismo y a disminuir o ralentizar el deterioro que podría producir ese proceso. Pero ustedes están haciendo un seguimiento persona a persona, frente a frente. Y eso es loable, Jorge, eso es loable porque ya esto no es muy común. Esto no es muy común. Puede ir a un médico a hacer una atención de emergencia, sí, pero ustedes no solo dan la atención, dan la consulta, dan el diagnóstico, hacen exámenes, ponen terapia respiratoria, ponen terapias físicas de rehabilitación, un electrocardiograma, un eco de abdomen, que te permite a veces diagnósticos rápidos para poder trabajar. Jorge, por función de tiempo, lastimosamente por tu situación personal, que esperemos la estés superando, no te permitió estar presente acá físicamente, pero te vamos a invitar en un próximo programa para hablar más de esto. Por el momento, tu nombre completo, ¿dónde te pueden contactar nuestra comunidad, nuestros oyentes, nuestros televidentes? ¿Dónde te pueden contactar? ¿A qué números? Por favor. A través de mi celular, 247-09-974-66-354. Repítelo, por favor, a ver si producción nos los pone en pantalla, 0-9. Sí, 0-9-9-7-4-6-6-3-5-4. Jorgito, sumamente agradecido, realmente es loable lo que usted hace, porque no solamente es la atención médica, no solamente es el diagnóstico, el tratamiento adecuado, es también lo que viene después, enseñarle a ese paciente cómo se va a desenvolver a futuro, lo que come, lo que debe dejar de comer, controlarle continuamente si está tomando sus fármacos, hacerle un seguimiento completo del proceso, coordinar, en otras palabras, su cuidado con ustedes, con los especialistas que tú llevas y con los familiares. Distinguido amigo, un gran abrazo a la distancia, espero se mejore. Gracias. Y estaremos en un futuro nuevamente, ahora sí, físicamente conversando de muchas cosas interesantes por el trabajo que usted hace. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, distinguido público, gracias por escucharnos, gracias por vernos a través de los canales de difusión de nuestra Universidad Católica, y hoy hemos tenido como invitado al doctor Jorge Luis Portés Lozano, médico familiar. Gracias a ustedes, buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Gracias.